Tres cosas. ¿Qué es un monomio? Un monomio tiene tres partes. La parte literal no tiene dos partes. La parte literal es coeficiente. Sí. Parte literal y coeficiente. Muy bien. Yo prefiero decir que tiene tres partes, porque al final a la gente se le olvida que tiene signo. Pero bueno. Signo. ¿Qué más? El grado. ¿Qué es el grado? ¿Qué más serían esos tres partes? Porque se suman dos y uno, tres y, aunque no paren caída. Lo sé. Monomio. ¿Cómo era? Semejante. Son semejante cuando tienen la misma parte literal. ¿Qué monomio son semejante? ¿Cuatro es y y menos cuatro es y? ¿No? No. Este con este. ¿Por qué? Porque los dos tienen x. Ah, entonces tres de aquí al cuadrado es menos cuatro de aquí al cuadrado y seis menos cuatro. Y el seis con el menos cuatro. ¿Vale? Dígame, caballero. Buena. Mañana. 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 Estoy por la mañana aquí tranquilito. Vamos a salir. Uh-huh. Pero mira, ven acá una milla. Te voy a tirar un poco. Vamos a salir arriba de la disciplina. Ajá. Vamos a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¿Por qué le ha puesto V en BW? ¿Hay algún fallo antes? Son menos cuartos En 10.000 dólares y en 5.000 dólares No os pienso que lo voy a hacer Mira Toma Para cuando termines la lectura No No cierras la página de si no nos vemos, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Sala? Es que todavía no lo has definido las variables internas Tienes que definir de dos Esto está aquí No, no Pero es que ahí son los parámetros que recibe de fuera Tienes que crear variables internas Que son las que toman los valores Y luego con el método Tú les pasas esos valores Pero tienes que decir que esta clase La clase... La clase rectángulo Tiene dos valores El ancho y el alto Y ya esto no sé por qué no funciona Y esto tiene que estar por encima Y digo yo que eso es lo que estará avisando Y más no puede ser más Y más no puede ser más Llamar argument ¿Cómo? Pero no se tiene que llamar argument Tampoco ¿Aspiraban que querían algo? Yo aspiro a ser ingeniero Andrea Ahora son cuatro Cuatro más el máster uno Más si quiere hacer doctorado Uno o dos ¿Siete? Sí ¿De ingeniería? A ver si quiere hacer doctorado La gente con cuatro va que chuta Pero luego ya todo el mundo hace máster Son cinco, cinco y medio ¿Y de salud? ¿Sabes cuánto son? ¿De pediatra? Van a hacer o cuatro más uno O tres más dos Una de las dos cosas O cuatro más uno, cinco Es lo mismo Tú vas allí Te vas a Málaga un piso Málaga donde vayas Vive con tus amigos Estudia un poquito Te lo pasas bien Vida de estudiarte No tienes mucho dinero Al perrito le ha pasado algo Al perrito Al perrito de esta mujer Pues se la han llevado corriendo al veterinario ¿Qué? Al perrito Que le ha pasado algo Una vecina de ahí No, ese que tía Curro ¿Tú qué problema tienes? ¿Tú qué problema tienes? ¿Tú que vienes aquí a hablar con la gente o qué? No ¿Entonces para qué estás hablando? ¿Eh? ¿Qué haces hablando? Sumar y restar A ver, ¿cuánto es? 4X menos 2X Y 6X cuadrado Menos 2X cuadrado Deja la droga 4X cuadrado Y 2X menos 3 No se puede operar Ahí está Porque no son semejantes ¿Entonces para sumar y restar ¿Qué tienen que ser? ¿La droga Es que tienen que ser manoviales y me mande? Sí ¿Qué más? Eh Ah, multiplicación de números por una expresión algebraica Espérate Si te ponen 6X menos 4 Menos 2X Más 7 Sería Primero lo ordenas 6X menos 2X Menos 4 Y luego lo operas 6X menos 2X 4X Y menos 4 más 7 3 Y luego multiplicar Multiplicar por qué? ¿De un número? Pues si te ponen por ejemplo 3 por X cuadrado Menos 2X Más 4 3 por X cuadrado 3X cuadrado 3 por menos 2X Menos 6X Y 3 por 4 12 ¿El qué? Y si por X Ahí ¿Qué? Y si es 3 por paréntesis Y cuadrado Menos X Menos 2 más Y Esto por cada uno de estos Da igual lo que sea Y si hay 2X Menos 2 Por 3X cuadrado Menos 4X Más 5 Menos X cuadrado Menos por menos Más 8X Menos 10 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 Menos 10